¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? La Premier League nos trae un gran partido entre Liverpool y el Norwich, que se enfrentarán por la fecha 26. En este partido jugará el colombiano Luis Díaz y les traemos la previa y el análisis de este partido. Coméntame cuál equipo crees que puede ganar este partido, que estaré leyendo tu comentario. Los Reds, si bien se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones, están a nueve unidades del líder Manchester City, aunque tienen un partido menos que los Citizens. Donde sí sonríe Liverpool es en la UEFA Champions League, porque derrotaron por 2-0 al Inter de Milán en la ida de esta llave. Roberto Firmino y Mohamed Salah fueron los autores de los goles que sellaron la victoria red en el Giuseppe Meazza. Con este triunfo quedan con la primera opción de meterse entre los mejores ocho equipos de toda Europa. El Norwich ha tenido una mala temporada en la cual se ha visto desde temprano luchando por no descender. Si bien en las últimas fechas habían mostrado una mejora, vienen de perder frente al Manchester City por 4-0, con lo que quedaron en la posición número 18 con tan solo 17 puntos. Y los horarios del partido son los siguientes. Futboleros, este partido lo podrán seguir a través de ESPN para toda Sudamérica y también en Colombia. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno fanático, hemos llegado al final. Muchas gracias por ver el video y te espero en el próximo. Adiós.